¿Qué es esto? ¿Cómo conocí a Xpania? Estaba bien muy feliz en la escuela, como siempre, yo bien estudiosa. Yo llevaba pocas materias. No tenía clases y estaba fuera de las maseteras de mi escuela. Armando y Xpania son para mí como una plaga. Mientras se me quedaba mirando, no sé por qué. Entonces volteo y miro que un güey está así como que bien creído, hablábamos, solo dicen, no, no, es que yo hago esto, yo hago el otro. Entonces ya se me acerca y me dice, oye, traes el de las maseteras, ¿no? No me puedo quitar, es como, no se van a ir como el herpes. ¿Quién es este gordito alto que está ahí como muy acá? Se va y después me manda un ad request al Facebook. Entonces ya nunca lo volvió a agarrar, ¿no? Ya lo volvió. No lo acepté como amiga. Yo ahora más estoy esperando a que se vaya. Estaba queriendo grabar una serie. I Love Zombie, una serie que está ahí en YouTube. Entonces, pues Irving Bebe se le ocurre llevar al pendejo de Armando a grabar un día. Cinematógrafo. El cual se la pasó todo el de este insultándome que era una mala actriz. En realidad no hacía mucho, ¿verdad? Nada más me hacía tonto, pero... No hacía nada. Oye, ¿apoco allá donde vives, en aquel rancho? Para subir tus vlogs. Y estoy planeando sinceramente cambiarme a vivir a otra ciudad nada más para no verlo saber. Parece una desquiciada. ¿Cómo un desconocido de llegar a mí a insultar a mi propio proyecto? Entonces le dije a Irving, Irving, a la primera hora, córrelo. No lo quiero aquí. Me odió y la chingada y me quería acordar el proyecto, ¿no? ¡Qué bueno que te sientes mal! ¡Eres un humano! Es como tratar de controlarla, ¿no? Parece como un perro desencadenado. Es muy buena persona, tengo que admitir que a pesar de que es un gordo tonto. Son como dos homeless que están ahí afuera y cada vez llego a la casa y están ahí siempre y nunca dejan de estar. Es una loca. Lo cacheteé y me corrió de su casa. Obviamente no tenía que cachetear. No, es porque se puso celoso de un amigo. Y no más puedo sacarle a mi casa. He estado tratando de cambiarle el número afuera de mi casa. Ay, niño. Cálmate. No puedes estar diciendo pito, verga, concha de tu madre aquí, ¿no? Haber sido testigo de esa relación va a costarme años de terapia. ¿Cómo de repente terminé en su casa y nos estábamos cagando de risa? No, debemos estar juntos. Quisiera que ese par no existiera jamás en la vida. Mediante la risa y las bromas nos hicimos amigos. Estábamos grabando pues lo de zombie. Al último terminamos en un supermercado de estos gigantes. Entonces, pues ya nos empezamos a voltearnos y... Te reto a que no lo compras cantando. Y toda la gente se me quedó mirando. No sé si exista algún tipo de fumigante para acabar con ese tipo de plaga, pero pues... Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Y empezó a cantarle el cajero. De ahí se me ocurrió y dije... De la mano dice que fue su idea. No digo, no me retes. Pero pues la idea fue mía. La final. La verdad me engañaron diciéndome que iba a hacer otra cosa, que era un casting para una obra de teatro y... Tienen que entrar a mi Facebook Like, el cual es facebook.com diagonal y escanea, igual que mi canal. Y pongan un reto. En video. Tienen una semana para hacerlo. Se escogerá uno de esos retos para que los dos lo hagan. Eso quiere decir que los dos vamos a hacerlo al mismo tiempo. Por favor, si pueden involucrar algún tipo de reto que acabe con sus vidas, se los agradecería. El video del reto, que tenga más likes. Él va a ser el presentador de la final de Amigo No Me Retes. Y el ganador se va a quedar con... Y el mejor, el que lo haga mejor, es el que va a ganar el trofeo. Ah, y me dijeron que... Enseñara ese trofeo. Más de los 50 mil pesos. Muchas gracias mamá por patrocinar el evento. Un saludo a la mamá de Armando que siempre como en su casa. Sí, podemos dar salud, ¿verdad? Que dice, campeón de retos, Amigo No Me Retes. La verdad, cualquier persona que está viendo esto, favor de decirle a mis familiares que estoy aquí. No sé bien dónde estoy. Creo que lo último que supe es que estábamos carretera de Ensenada. Llamen. Comúnquense con alguien, por favor. Internet lo sufre con sus cochinos videos. Yo lo sufro en vivo todos los días. Mátenme. Pongan su Facebook Live Mixpan en el video. Obvio, la gente tiene que ser Team Mixpan. Team Armando. Team Vivo.